hola amigos y amigas de youtube voy a hacer unas sushi bolas voy a hacer unas bueno no sé si son sushi bolas son unas bolas de arroz aquí están las bolas de arroz que ya hice y la voy a empanizar aquí está el huevo le voy a poner queso en medio y aquí está la mezcla que hice aquí las voy a freír ya está caliente el aceite de que salgan las bolas les voy a enseñar bueno aquí ya las empanice ya están unas empanizadas todavía me queda mucha mezcla y este en vez de usar panko o pan molido estoy utilizando galleta molida es galleta salada molida y ahorita voy a seguir haciendo las bolitas ahorita voy a checar si ya está caliente el aceite así ya está vamos a echar la primera bola vamos a echar de una por una van a andar haciendo un brincadero de aceite ahora voy a voltear porque éstas están rápidas se fríen rapidísimo porque si no se van a quemar y son las primeras que hago ahorita les muestro cómo quedaron para poder sacarla bueno acabo de echar la segunda tanda a ver fueron 1,2,3,4,5,6,7 la otra fueron 6 y ya me acabé los ingredientes aquí está lo que sobró y éstas son las que acaban de salir a ver vamos a ver cómo se ven por dentro con quesito puedo utilizar bueno yo le eché aquí grano de elote y chía en vez de echarle voy a probarlo delicioso ya van a salir bueno estas son las que me salieron y aquí me sobró todavía la galleta molida y aquí está la que partí esta es una salsa que hice como la que utilizan en el teriyaki con chile jalapeño y salsa china jugo de naranja y un poquito de jugo de limón una cucharada de azúcar y nada más bueno esto fue todo por el video de hoy nos vemos hasta pronto y bye bye